Bueno, vamos a hacer una base de datos con estos datos y con estos campos En cualquier empresa en la que vayáis a trabajar, y vayáis a trabajar en una empresa, va a haber artículos que vender Si no son artículos, son servicios que ofrecer, por ejemplo un pelado por 15€ O un disco duro de 500GB por 100€ El caso es que vayáis a tener cosas que vender y va a haber una tabla de artículos que Normalmente va a haber que rellenar con los nuevos artículos que llegan a actualizarle, etc. Entonces nosotros vamos a aprender a crear, aunque normalmente vaya a tener un programa con facturas plus, contas plus Que lleva la contabilidad, que lleva la facturación, que tiene una tabla de artículos Para que los podamos meter, el caso es conocer por lo menos como se haría Entonces voy a crear una nueva base de datos, nuevo, base de datos en blanco Y en principio me sale para que le meta datos No, yo quiero diseñarla, así que le doy a ver Vista diseño, le voy a poner artículo Sin tilde y en singular Sin tilde porque luego, como está en inglés, si hace algo de programación La tilde no le gusta, así que no la ponemos Y vamos a empezar a rellenar la tabla El primer campo va a ser el código del artículo Cada artículo va a tener un número individual y distinto de todos los demás Con autonumeración, código artículo Eso del código de autonumeración significa que él automáticamente se va a rellenar Aunque yo no meta nada Y me va a asegurar que cada número sea distinto Cada código del artículo sea distinto Hay empresas en las que el código de artículo se mete a ser automático Otros que vienen de fuera Bueno, el caso es que nosotros lo vamos a poner autonumérico Luego la descripción del artículo Que va a ser el nombre ¿Vale? Que es un texto de tamaño de 155 Y cuyo título va a ser Descripción Aquí sí ponemos la tilde Y aquí no hemos puesto título Pero vamos a poner código ¿Vale? Y es clave, es llave Ojo, cuidado Que no sabéis poner la llave Le dais al campo que queréis que sea la llave Le dais a clave principal Y ya está ¿Vale? La descripción del artículo Y propiedades, por ejemplo, requerido No, pues sí Pues no vamos a meter un artículo que no tenga nombre ¿Vale? Descripción artículo Precio artículo Que ya con lo que sabéis Podéis deducir que esto va a ser del tipo moneda Porque es dinero ¿Vale? Título, va a ser precio ¿Pongo requerido? Pues a lo mejor quiero meterlo y no poner el precio todavía Vamos a decir que no ¿Vale? Es una cosita en el precio Voy a poner lugares decimales automáticos Voy a poner dos ¿Vale? Porque aquí tenemos dos decimales IV artículo Va a ser de tipo Número Pero no cualquier número Eso va a ser IV Número de formato Lugares decimales No va a tener ¿Vale? Cero lugares decimales Va a ser un 21, un 22, un 23 Si lo cambian, pues ya veremos Luego la existencia del artículo Que es gente que le habla De stock Que es el número de artículos que tengo ¿Vale? Título Existencia ¿Vale? Y ya está Poco más Vamos a rellenarlo con algunos datos Guardamos Y vamos a crear un formulario a partir de esta tabla ¿Vale? Vamos a darle a crear Asistente para formulario De la tabla artículo Que es la única que tengo Todos los campos Y voy a meterlo justificado En el siguiente tema Vamos a aprender a modificarlo Pero esto se va a llamar artículo ¿Vale? Formulario de artículo Y lo tengo preparado Para meter datos Voy a usar la tecla tabulador Le doy al tabulador El código no hace falta meterlo Se va a poner automáticamente Ya os digo Y voy metiendo datos ¿Vale? Voy a meter Un Disco duro De 500 Gigabytes 100 euros 21% de IVA Y ahora mismo tengo 5 Se leo el tecla tabulador Paso al siguiente campo El código no lo relleno Disco duro 1TB Precio 150 euros 21% Existencia 10 Código de inscripción CPU De 3 Gigahersio 200 euros 21% de IVA Existencia 8 Existencia 8 4 gigahersio Precio 250 21 Existencia 7 Monitor de 15 pulgadas Precio 100 euros IVA 21 Existencia 6 Monitor 21 pulgadas Precio 150 IVA 21 Existencia 4 Por ejemplo Por ejemplo RAM de 2 GB Precio 60 euros Iba 21 Existencia 4 RAM de 4 GB Precio 60 euros 21 Existencia 7 Y luego Por último Una placa De medianas prestaciones Que vale 120 euros 21% Tengo 4 en stock Y luego una placa De altas prestaciones Que vale 160 euros Y 21 Que tengo 5 en stock Y eso es el ejercicio De hoy Vale Gracias Gracias.